Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Teleret. Yo soy Gaby Romo. Hoy, martes 21 de agosto, les traemos las noticias más relevantes de nuestra ciudad. Por las altas temperaturas, aumenta reparto de agua en pipas. Inviten a formar parte del grupo Narices y Sonrisas. Regresan a clase 105.000 alumnos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Teleret. Yo soy Gaby Romo. Es un gusto saludarles nuevamente y presentarles acerca de todo lo que acontece en nuestra ciudad. Recuerde que tenemos la mejor información en un solo lugar. Más de 105.000 alumnos de escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos regresaron el día de ayer a sus clases después de casi mes y medio de vacaciones para un nuevo periodo escolar que, según las autoridades magisteriales, habrán de tener menos días de azueto. El profesor Juan Luciano Reyes Álvarez, jefe del Centro Regional del Desarrollo Educativo, comentó que todo está listo para que los alumnos retornen este día a las aulas con los consabidos llenos en escuelas del poniente y menos presencia de alumnos en las instituciones del centro, algo que ya es común en el esquema escolar. Asimismo, comentó que todavía esta semana se estarán aceptando alumnos en las diversas instituciones donde precisamente haya cupo y en este caso resaltó también que en algunas escuelas preparatorias sigue habiendo oportunidades, citando los casos del COVAT-18, CONALEV y en su caso el CBT-234 que puede llegar a abrir nuevos espacios dependiendo de la demanda existente. Por lo pronto, vamos a la información del clima con nuestra compañera Cris Pérez. Muy buenas tardes, Cris. Muchas gracias, Gaby. Un saludo muy especial para todos aquellos que nos siguen a través de Telerred.tv. Mi nombre es Cris Pérez. A continuación, el pronóstico del tiempo. Hoy, martes 21 de agosto, tenemos la puesta del sol a partir de las 7 con 12 minutos y se ocultará a partir de las 8 con 9. La temperatura máxima para el día de hoy es de 39 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, 20% de probabilidades de lluvia. Ya para la noche tenemos una mínima de 24, cielo parcialmente nublado, con 20% de probabilidades de lluvia. Para el día miércoles, tenemos una temperatura máxima de 37 grados centígrados, una tarde muy soleada, con 10% de probabilidades de lluvia. Ya para la noche, la mínima es de 25, un cielo parcialmente nublado, con 20% de probabilidades de lluvia. Para el día siguiente, jueves, tenemos una temperatura máxima de 36, cielo parcialmente nublado, 10% de probabilidades de lluvia. Ya como mínima 26 grados centígrados, un cielo despejado y 10% de probabilidades de lluvia. Hasta aquí con la información del clima de Nuevo Laredo, Tamaulipas, mi nombre es Cris Pérez, síguenos a través de nuestras páginas de Twitter y en Facebook. Si requieres mejor información, visita nuestra página www.telerred.tv, la mejor información en un solo lugar. Que tengas una excelente tarde. Muchísimas gracias, Cris, por brindarnos la información del clima y también por darnos tus recomendaciones. Y bueno, pues continuando con la información, el gobernador de Tamaulipas, Sigidio Torrecantú, inauguró el ciclo escolar 2012-2013 y ante la presencia de alumnos, padres de familia y maestros, resaltó que la educación es el bien social más preciado y por lo mismo cuenta con todo el apoyo de su administración. La ceremonia de arranque del ciclo escolar se llevó a cabo en el Jardín de Niños, Herma C. Rocha Gómez de Nuevo Laredo. En este evento estuvo acompañado por el secretario de Educación de Tamaulipas, Diodoro Guerra Rodríguez, el secretario general de la sección 30 del CENTE, Arnulfo Rodríguez Treviño y el alcalde de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Benjamín Galván Gómez. Tras desearle éxito a la comunidad educativa y felicitarlos a los directores y maestros por su gran trabajo, compromiso y profesionalización, el gobernador reiteró que el mejor aliado de la educación, sin duda, es el gobierno de Tamaulipas. En otra información, la gestión de recursos para obras estratégicas que han contribuido a detonar el desarrollo de Nuevo Laredo y la frontera chica durante los últimos tres años han formado parte de la actividad legislativa de la diputada federal Cristabel Zamora Cabrera dentro de la 61 legislatura de la Cámara de Diputados. Esto fue lo que nos comentó la diputada. Pues realmente aprendí mucho, yo creo que en gran medida todos tenemos que ser y asumir las consecuencias de nuestras decisiones, reitero, los diputados federales hacemos que las cosas sucedan y en ese contexto cuando modificamos una ley que nos tardamos tiempo en discutirla, en discernirla, es porque le vamos a cambiar la vida a millones de mexicanos y tratamos de que sus beneficios sean para bienes, es decir, que esos cambios sean positivos en la vida de las personas. Hablamos de devolución de la subcuenta de vivienda, hablamos de temas de pago exbraceros, hablamos también de obligatoriedad de medias superiores, es decir, cada acción que se genera en la Cámara de Diputados impacta en nuestra vida cotidiana y yo creo que en gran medida ahí los medios de comunicación nos han apoyado mucho para que la gente conozca más del que ser legislativo y sepan que sus representantes tomamos las mejores decisiones por toda la comunidad. En su mensaje, la diputada federal de igual manera reconoció la voluntad política y el liderazgo del gobernador de Tamaulipas, Egidio Torrecantú, quien ha mantenido una estrecha coordinación con el gobierno federal y los 43 ayuntamientos tamaulipeños. Bueno, pues por lo pronto vamos a un corte comercial y ahorita regresamos aquí a su noticiero TLR. Ángel Elías, asistencia adonal. Somos expertos en nacionalización y legalización de vehículos extranjeros. Carros, pick-ups, minivans, motos, cuatrimotos, camiones, lanchas y maquinaria pesada. Visítanos en Nuevo Laredo en Bravo 1720 con teléfono 712-1150 en Aerotexas en 1302 Santa Úrsula con teléfono 956-324-3428. Nacionalizaciones Ángel Elías, tu mejor opción. ¿Te ha pasado que tu carro se te descompone y no sabes qué hacer? En Servicio Técnico Automotriz, realizamos reparación de motor, afinación, fuel injection, carburadores y frenos, mecánica en general. Servicio Técnico Automotriz. ¿Te gustaría tener el privilegio de obtener ofertas verdaderamente especiales y descuentos de hasta 50% en más de 300 comercios de Nuevo Laredo? Entonces tú debes tener la tarjeta del Círculo de Ahorradores con la que podrás obtener estos beneficios para tu economía. Invierte solo 125 pesos y ahorrate una buena lana, una, otra, otra y otra vez. Solicita la 719-1026 o 189-6085. La tarjeta del Círculo de Ahorradores. Fomentando tu ahorro familiar. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero Telerred. Les recordamos que si tiene dudas, sugerencias o reportes de fugas de agua, bachas en su cuadro, lámparas fundidas, puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales como viene siendo el Facebook. También contamos con cuenta de Twitter o a través de nuestro correo electrónico. Bueno, pues continuando con la información, a la fecha se han registrado 360 quejas en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducep, cifra que se incrementó en un 40% comparado en el 2011. Eduardo Tacacita Merla, delegado de la Conducep en esta ciudad, comentó que la mayoría de las denuncias se dieron durante los meses de junio, julio y agosto, debido al periodo vacacional y el regreso a clases, tiempo en los que los ciudadanos utilizan en mayor cantidad sus tarjetas de banco. La Conducep se ubica en Obregón 2244 Altos, donde se encuentra la Cámara Nacional de Comercio, y el número de atención a los usuarios es el 719-1026, en un horario de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Bueno, pues por lo pronto, vamos al mundo de los deportes con nuestra compañera Ale Rejón. Muy buenas tardes, Ale. Muchas gracias, Gaby, público de Teleret. Como siempre, es un placer saludarles y traerles la información que acontece en el deporte local. Y para comenzar con la información, bueno, pues ya les habíamos comentado que el juego del pasado viernes del equipo de Bravo fue cancelado por las condiciones de las canchas en Guadalajara, Jalisco. Entonces, pues los muchachos se tomaron unas mini vacaciones y ya el día de ayer se reincorporaron, ya están entrenando otra vez. Y aparte están haciendo, perdón, entrenamiento a puertas abiertas para todos aquellos interesados en asistir a los entrenamientos. Se están llevando a cabo a las 8 de la mañana en la unidad deportiva Benito Juárez, para que si usted quiere ver a los jugadores entrenar, pues puede hacerlos. También les recordamos que vamos a estar regalando boletos para el partido de este viernes, ahí mismo en la unidad deportiva. Así que si usted quiere obtener estos boletos, bueno, pues comente este video. Ahí en el comentario nos pone su correo electrónico y nosotros nos estaremos comunicando con ustedes para decirle a dónde puede pasar por los boletos y todo esto. Y por otro lado, el equipo de toros de Nuevo Laredo va a llevar a cabo una firma de autógrafos aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La información ya se las estaremos pasando más adelante. Lo único que está confirmado es la fecha, va a ser este sábado en un centro comercial. Entonces, la hora y el lugar exacto ya se las tendremos más adelante para que estén muy al pendiente. Y pues lleven a todos los niños para que se tomen fotos con los jugadores, con la mascota del equipo y obtengan autógrafos de los jugadores. Y por último, la información se va a llevar a cabo la pelea denominada Puños de Poder. En esta pelea, bueno, pues es una... van a ser varias peleas de box. Se disputarán varios campeonatos en varias categorías. Y si usted quiere saber, pues todos los nombres de los contrincantes, las categorías y todo esto, se puede meter a Facebook y ahí busca Puños de Poder. Y pues ahí se va a desplegar toda la información acerca de esta pelea. Se va a llevar a cabo el 1 de septiembre en los casinos de Expomex. Los boletos ya están a la venta. Es una entrada muy accesible. Estarán en 100 pesos y va a ser a las 7 de la noche para que ya pues usted vaya buscando los contrincantes y todo esto para que tenga ya de una vez su favorito. Gaby, esto fue todo en la información deportiva. Mi nombre es Ale Rejón y yo los veo el día de mañana con más información. Muchísimas gracias, Ale, que como siempre nos tienes al tanto de todo lo que sucede en el mundo de los deportes locales. Bueno, pues continuando con la información, la Asociación Civil, Narices y Sonrisas, se extiende una cordial invitación a toda la comunidad que desee integrarse al cuerpo médico de la risa y continuar llevando alegría a quienes están pasando por situaciones difíciles. El curso se llevará a cabo el próximo 1 y 2 de septiembre en las instalaciones del Hotel Real Inn en el área del gimnasio. Quienes deseen participar pueden comunicarse a los teléfonos celular 867-103-4768 o también al número 129-5639 a través del correo electrónico naricesysonrisas.gmail.com Así que ya lo saben, si quieren ser parte de esta gran comunidad pueden comunicarse con ellos. Bueno, pues por último en nuestra información, las altas temperaturas que se registran en la ciudad obligan a toda la comunidad a utilizar más agua, ya sea para refrescarse o también para consumir, la razón por la cual desde el pasado mes de julio el Departamento de Pipas Municipales está distribuyendo más de 2 millones de litros de líquido por semana. Humberto Alvarado Valdés, subdirector de Servicios Públicos, señaló que la demanda de líquido ha sido considerable ya que en las colonias donde no se cuenta con el agua entubada, ha sido necesario incrementar la repartición de agua. Si anteriormente la pipa acudía a dos ocasiones por semana, ahora el reparto se hace hasta 3 veces en 7 días y es que la comunidad utiliza más agua por estas altas temperaturas que se han registrado en estos últimos días. Y bueno, pues esto ha sido todo en su noticiero Teleret. Yo soy Gaby Romo, que tenga un excelente día. Recuerde que tenemos la mejor información en un solo lugar. También recordándoles que esta y más información puede adquirir mediante nuestra página de internet www.teleret.tv Que tenga un excelente día y nos vemos el día de mañana.